...un cambio táctico... ...bueno, cuando se pierde hay que tomar decisiones... ...y el futuro... ...gracias, bonito... ...buen balón a la zona de peligro... ...va envenenada... ...gol, gol, gol... ...desde Cueca... ...chuto a verde su casa... ...tira a verde prácticamente fuera del campo... ...y marcó... ...gol, gol, gol, gol... ...de Kilómetros... ...espectacular Manolo... ...un obús imparable... ...paco hacía tiempo que no había un gol... ...tan desde lejos... ...buf... ...le pegó con tanta fuerza y colocación... ...que el portero no pudo hacer nada... ...un fallo imperdonable de la defensa... ...al rival no le puedes dejar espacio... ...y tiempo para...